Cada mañana, cada amanecer, no hay bendición más sincera, más grande y más pura que la bendición de una madre, indudablemente, indudablemente. Abrazo a las que ya están en otro lado. Quiero a ti, nuestro corazón, finalmente, nuestra mente, nuestro presente. Mami, muere, mientras esté vivo dentro de vosotros. Gracias, Mami. Hace años escribí esta canción. Mi señora madre la comparto con ustedes, la dedico con todo mi corazón. A la que les guste, Aina. Surgulerolega. Y agradecimiento lo más grande de tu memangags, Aina. David. Mánate de cariño Madre intenso de alivio Pedacito de cielo en sus sentidos Has sido madrecita Tu existencia de vida Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Chico como sea Más soy parte de tu sinceridad Voy con ella y mi alma madre Yo le quiero decir Que has hecho lo mejor de mí Amo Amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada afuera Tu ternura y tu doblor Amo tu transancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Hacieron de tanto amar Amo tu felicidad Amo tu mirada afuera Tu ternura y tu bondad Amo tu transancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Hacieron de tanto amar Amo tu transancio al caminar